75? Que haces el llevao a Colecott? Geman! Ya que haces el llevao de esta vez! ¿Como失é? ¡Soy a su auto donate! ¡Soy a su auto donate! E a ti sea COMBIONOS�... ...dispúdanos a mesa. ¡Dispusanaas Ptail rapones! No se pasa. Sin aire. Ahí está. ¿La habla de Hula? ¡Hula! 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 ¡Ya está hecho nosotros aquí! ¡El que están aquí! ¡Qué lindo es estar aquí! ¿No se puede hacer estazo? ¿ fantasía? ¿Puedo hacer esto? ¿No se puede hacer esto? ¡Gracias! ¡No se puede hacer esto! ¡Piso! ¡Alte si! ¡Alte si, man! ¡Oye! ¡Alte si, man! ¡Rive sola, Axiago! ¡Aqshaba, Milayo! ¡Rive sola, Axiago! ¡Sabat, Milayo! ¡Piso, Milayo! ¡Live! ¡Live! ¡Sabat, Milayo! ¡Live! 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 ¡Lave! ¡Rive, Live! ¡Hip Trae! ¡Que te voy a limpio! ¡Que te voy a limpiar! ¡Que te voy a limpiar! ¡Que cha te va, que! ¡Live! ¡Live! ¿Estás bien? ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡No vemos en el próximo vídeo! ¡Ah! ¡Nas habéis deixado en el próximo vídeo! ¡¿Imite! ¡Gracias Dere! ¿Te invitanos a ti a seguirnos? ¡De dónde vamos a seguirnos! ¡Hasta смысita! ¡Para la cabeza! ¡Soy un viaje a todos los que están preparados! ¡Soy un viaje para están en la agenda! ¡Ahhhh! ¡Soy un viaje para estar aquí! ¡Eh! ¿Has una vez que ha pasado cuando tengo la próxima vez que Lutera? Tengo un viaje para nuestros videos ¡Chila! ¡Ahhh! ¡Gatá la vez! ¡Diado! 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 ¡Me quiero ir a doble para luego! ¡Me quiero ir a doble para todo la doble! ¡Más, ¡dóme! ¡Mos, sí! ¡Mimí, Aráiz! ¡Diado! ¡Diado! ¡Solo digo! ¡Y el pueblo ir a doble! ¡Me puedo lessen! ¡Diado! 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 ¡Firma, ¡in la suga! ¡Lleva! ¡Pambo! ¡Pambo! ¡Me pusiste a la metá con el ya no hace estar aquí hoy! ¡Ays! ¡Dóra! ¡Dóra! ¡Ah! ¡Ah!